Un día llegará que ya, de tanto ni venir rodando El cuerpo me dirá que no, que pare que ya está cansado Un día llegará, quizás, que tenga que pagar muy caro Por no saber decir que no, a la ansia de llegar más alto Seré quien todo lo dio por triunfar, dejando su vida al pasar Hecha a pedazos Seré un sueño que sí se cumplió, un potro al que nadie tomó Solo los años Un día llegará que ya, no sepa qué seguir contando Y entonces yo me callaré, y ya me quedaré callado Un día llegará que ya, de tanto que canté, de tanto Mi voz ya no será mi voz, mi canto no será mi canto Seré quien todo lo dio por triunfar, dejando su vida al pasar Hecha a pedazos Seré un sueño que sí se cumplió, un potro al que nadie tomó Solo dos años Seré un hombre que no pudo más Un viejo gavilán cansado Echando a las palomas Paz Un viejo gavilán cansado